Fue muy emotiva la visita Ay, sí, la verdad que sí Ay, qué reclamo, te digo una cosa Que la enfermedad, así está mi mamá Está tan mal Y ¿sabes cuál es el problema? Que se pone más mal La gente que la cuida Que, o sea, se pone más mal La gente que la cuida Que ella misma Ay, eso es Ay, lo que te dejaba Y que los pies Es que el doctor de Dios Se anafloró Ay, lo que te dejaba Ay, lo que te dejaba Como el carnal Encontra la gota de lluvia y rosca Como el carnal Encontra la gota de lluvia y rosca La gota de lluvia y rosca Es una cosa que no dice Los niños Es esto Sin salida Pero todavía Este es el hospital ¿Qué pasó? ¿Ah? Ay, ¿cuánto? O sea, hace ocho días Hace ocho días Ay, lo que había entendido Oh, my God Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, no ¿Y dónde está aquí? Ay, lo que había entendido Vamos a entrar Nooo Vamos a entrar ¡A entrada Me era así ... Me era eso Muy bien Me habla Porque se acarche y ah y 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 hola como estas hola como estas es que acabé de recibir una noticia bueno esta vida es así vida 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 me salí me salí del proceso em wow acabé de recibir una noticia de una muerte de una persona y de todas maneras la muerte está rondando, la muerte es parte de nuestra vida y de nuestra existencia, todo el que está vivo tiene un camino y es la muerte sin embargo no aceptamos esa partida, no aceptamos ese dolor la verdad que es difícil y más en el caso mío también que tengo a mi mamá enferma estoy en ese mismo proceso de esperar, esperar a que llamen y digan vea ya se murió Katerin hola como estás, hola Katerin, compartir, invitar amigos bueno, vamos a, es que recibí una llamada, aquí que estoy bueno, listo como decimos, como decimos Divi, respira profundo ay, estoy como, como que no sé cómo ponerme esta chaqueta bueno oh my god, Dios mío, ayúdame señor necesito respirar profundo porque esta es una situación muy difícil es una situación de verdad complicada, la muerte nos ronda, la muerte anda rondando y recibir noticias de que alguien se muere te saca de lo normal, o sea, te saca de lo que estás haciendo es como aprender a aceptar que alguien se muere, aprender a aceptar la muerte la muerte, nos, nos educaron para eso, hola, ¿cómo estás Silvia? aquí que acabé de recibir que se murió un, un señor, no sé si se acuerdan que yo le hacía coach a un señor que tenía cáncer y, y murió, entonces queda más desbastada la familia de, 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 de las, del que cuidan porque, eh, esa persona todo el tiempo estuvo cuidando al enfermo y cuando el enfermo se muere la persona queda abandonada queda, no sabe qué hacer, queda en, en el abandono total y nosotros no estamos preparados para la muerte hoy me voy a hablar de eso, eh, no estamos preparados nunca para la muerte exactamente Vivi, tenemos un mito con la muerte tenemos un, un problema con la muerte nos duele, mmm, aceptar que alguien se va y no sabemos, realmente yo a veces no sé si los que estamos muertos somos nosotros o sea, no sé quién es el que está muerto si el que se muere o nosotros que quedamos aquí en el sufrimiento porque veo que las personas que quedan sufren más que el que se muere porque el que se muere pienso que va a un estado de, de plenitud y el que se queda aquí se queda en un estado de sufrimiento eh, porque a veces nos abandonamos por cuidar al enfermo y nos abandonamos de nosotros y cuando el otro se muere no queremos soltar nos duele y no queremos soltar exactamente Vivi eh, hoy no, no, el tema era otra cosa pero es que, que de, precisamente fue una llamada muy, muy, muy triste y yo lo que siento es que necesita más el que queda vivo porque tiene mucho dolor tiene mucho dolor le cuesta aceptar y saben que es lo más difícil? aceptar aceptar la pérdida aceptar cualquier tipo de pérdida eh, aceptar la realidad tal cual eh, aceptar aceptar lo que nosotros tenemos e inclusive eh, estaba pensando eh, porque pues la situación mía también está lo mismo mi papá está enfermo mi mamá está enferma eh, yo no estoy allá eh, trato de hacer mi vida acá y es que es una contradicción mira, nada más estoy mirando ese libro aquí dice todo es posible inventa tu futuro o sea, yo puedo inventar un futuro yo puedo inventar lo que yo quiero yo puedo elegir ser lo que yo soy y sin embargo estamos anclados nuestra sangre trae sangre de reptil trae sangre de animal y trae sangre de ser humano y juntar esos tres animales juntar ese entendimiento eh de verdad de verdad que cuesta o sea, esto no es fácil y parece que si yo como que todo es posible inventa tu futuro y es como una guerra que yo tengo interna también de tratar de salirme de la realidad ¿cuál es la realidad? papás enfermos eh, mi mamá con cáncer mi papá con diabetes esa es mi realidad realidad de bancarrota y sin embargo quiero estar por encima de esa realidad sin embargo quiero decir ¿sabe qué? necesito ayuda porque yo necesito saber cómo entrenar este cerebro para salirme de esa realidad que duele que existe la muerte que existe el sufrimiento que existe el dolor wow no es fácil de verdad que entrenar el cerebro hacerle gimnasia cerebral a ese animal que tenemos por dentro no es fácil bueno hola hola Gilberto ¿cómo estás? a ese digo oh Dios mío qué pruebas tan difíciles qué ¿por qué es tan tan complicado? y es vivir el infierno de su propia contradicción es decir no, ¿sabe qué? yo soy positivo sí, ¿sabe qué? todo está bien todo está perfecto cuando en la realidad no es así y vuelvo y miro el libro y digo wow, todo es posible invento tu futuro todo se puede exactamente debemos entrenar esos tres cerebros para lograr un equilibrio exactamente Vivi y por eso es tan difícil porque a nosotros no nos educaron para entrenar los tres cerebros nosotros somos en nuestro ADN hay dolor hay angustia estamos anclados en el dolor en el dolor de la muerte cuando yo no sé si yo soy la que estoy muerta yo no sé si la que estoy muerta soy yo y el que se muere es el que va para el cielo a veces estoy confundida entonces es mejor trabajar con el agradecimiento estoy trabajando mucho el agradecimiento y ese mantra de decir todo es posible inventa tu futuro todo es posible todo es posible tenemos que salernos de esta realidad que duele porque la realidad de verdad duele o sea honestamente me estoy tratando de desligar del dolor pero es una situación que se trata de aceptar y hoy hablaba con mi papá hoy no tengo ni tema no tengo nada que solamente estoy expresando lo que siento y hoy hablaba con mi papá mi papá tiene 80 años usted sabe que es que Dios te dé la oportunidad de vivir 80 años o sea como yo voy a estar triste porque tengo un papá de 80 años si al contrario tengo que estar agradecida porque tengo un papá a los 50 años tengo un papá hay gente que ni siquiera tiene papá entonces el dolor viene de nuestro ADN exactamente estamos anclados en el dolor estamos anclados en el desagradecimiento porque es uno ese es uno ser desagradecido el decir que estoy triste porque mi papá está enfermo como voy a estar triste si tengo un papá o sea yo no entiendo la verdad no entiendo el grado de desagradecimiento que nosotros o al menos en el caso mío esta esta contradicción este infierno que estoy viviendo en este momento y miro ese 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 fondo todo es posible inventa tu futuro 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 todo es posible cuando la realidad es de dolor cuando la realidad es que tengo anclado un dolor que no sé cómo quitarme es un dolor es un dolor que viene en nuestro ADN y que lo podemos aceptar y dar gracias por el dolor mismo pero bueno es todo un proceso por eso será por eso que me gusta tanto escribir será por eso que estoy buscando siempre como un antídoto para el dolor cuál es el antídoto para el dolor cuál es el antídoto para la enfermedad cuál es el antídoto para el sufrimiento cuál es el antídoto para no sentir no sé Dios con Dios todo es posible cuando te refugias en Dios puedes superar cuando empiezas a dar gracias puedes superar y eso es lo que estoy trabajando o sea estoy tratando de encontrar cómo coordinar estos tres cerebros wow Cristina Díaz y una persona más acaban de compartir el video este vale para agradecerle gracias Cristina hoy acabo de recibir una noticia de una muerte de una persona que yo le estaba haciendo coach y uno se vuelve tan sensible al dolor de la gente y creo que esa es como mi necesidad es como como wow como no tener dolor pero no no hay un antídoto son pastillas pero no son no es algo es un dolor en el alma es un dolor en el corazón es algo que está anclado como dice Viviana y que estamos aquí y que podemos vivir en el infierno o podemos vivir en el cielo no importa tú eliges pero cómo hago yo para entrenar este cerebro de todas estas memorias de dolor que vienen ancladas cómo hago para quitarme esto cómo hago para quitarme esto de la sangre bueno me toca practicar el libro todo es posible inventa tu futuro creo que para eso escribo para mí creo que el video no es para ti el video es para mí creo que el trabajo que hago es para verme a mí es para salirme de la realidad y crear y crear una nueva y decir sabe que todo es posible yo puedo inventar mi futuro yo no yo no puedo yo no tengo por qué seguir con las cadenas de cáncer seguir con las cadenas de pobreza uy no son muchas cosas la verdad que esto es para mí wow sí a lo mejor Cristina el compartir mi conocimiento ayuda a los demás es aplicarlo exactamente Viviana es yo 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 estudio todos los días y yo digo cómo hago yo para entrenarme ese animal que tengo cómo hago para entrenar esas memorias de dolor cómo hago para salir de de la realidad que duele cómo hago para 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 unir esos cerebros para ser humana para para creer más en Dios para salirme de esta tristeza y del anclaje de dolor y elevarme y por eso creo que ese libro dice cuando voy en el en el cielo digo wow pero hay más hay más no 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 es solamente este dolor de acá mi papá y mi mamá están vivos les voy a dar gracias porque todavía los tengo voy a dar gracias estoy haciendo una terapia de agradecimiento Lupita esa terapia que estás haciendo de de eh agradecimiento eh creo que estás haciendo un reto de agradecimiento y yo pienso que es una técnica que yo también escribí en el libro y yo digo Dios mío este libro lo escribí ahora lo tengo que aplicar a mi vida o sea yo escribo pero eso que yo escribí yo lo tengo que aplicar en mi vida yo tengo que que estar por encima de eso y siempre soy sí el poder de la gratitud todo es posible inventa tu futuro con Dios todo es posible miren ese es un mantra miren eso es lo que hace que yo viva que yo me salga de la realidad del dolor de la tristeza hoy no la puedo disimular porque me acabaron de llamar que se murió una una persona que yo le hacía coach y se vuelve casi que familia con la gente que ahí hace coach y duele y me duele más la gente que se queda no duele el que se muere duele más el que se queda porque el que se queda se queda anclado en el dolor porque él dejó su vida por cuidar al enfermo y cuando el enfermo se muere él no sabe qué hacer con su vida eso duele solo Jehová es el que sí sí definitivamente solo Dios solo Jehová o como se llame pero con Dios de verdad es es como meternos en ese en ese en ese mundo en ese en ese cielo es subirme subir la energía de densidad porque la muerte está en la tierra y cambiar la energía y poder subir ese nivel de vibración y decir con Dios todo es posible yo puedo inventar mi futuro yo puedo crear algo diferente a lo que yo tengo en este momento y con Dios todo es posible el Señor me favorece el Señor es mi pastor y nada me faltará miren todo esto que estoy hablando lo estoy escribiendo ya lo escribí ya ese libro ya ya sale me toca practicarlo definitivamente con respeto solo Jehová es el que da fortaleza exactamente hace dos días publiqué en Amazon Escuela de Gratitud es un tema y mejor aún si se practica cuando agradecemos transmutamos la energía negativa con apariencia negativa Cristina está en Amazon mira esta semana estaba pensando yo qué voy a hacer mi mamá está muy enferma mi papá está muy enfermo será que me voy para Colombia y dejo esto de que inventa tu futuro y cuál es el futuro si la realidad es nada entonces luego digo pero cómo me voy a ir yo ya fui es una realidad estoy aportando lo que yo puedo aportar y empecé a trabajar y lo de la gratitud he dado he dado gracias por las cosas más he dado gracias por las cosas más increíbles he dado gracias por las experiencias he dado gracias por las pérdidas he dado gracias por la pobreza he dado gracias por las respuestas más malas circunstancias porque todo tiene un propósito en esta vida Blupita gracias de verdad te agradezco muchísimo y gracias por estar aquí Cristina también la mente la muerte de tu amigo es el esposo de la amiga con nuestros alumnos se transforman en nuestros amigos exactamente yo al señor le estaba haciendo coaching de cáncer o sea porque anclando el cáncer es rabia en la sangre es que te comes por dentro tienen mucho resentimiento y estábamos trabajando ese resentimiento para digamos que no quedaran esas memorias de dolor estábamos trabajando precisamente el resentimiento pero no hago coaching para que no hago coaching para que no se muera no hago coaching para que en esta vida aprendamos a vivir y aprendamos a aceptar y tenía que hacerle más coaching a la señora que estaba cuidándolo que a él porque él ya había aceptado la enfermedad y uno de los gracias iba a hablar con Lupita inventa tu futuro desde Colombia ay tan linda I love you ¿saben qué? estoy pensándolo estoy pensándolo porque estoy viviendo acá pero a veces digo hoy precisamente iba a hablar de la ambición la ambición la ambición de conseguir la ambición de tener la ambición cuando realmente lo que más vale es tu presencia y a lo mejor le he pedido tanto a Dios que me que me ilumine que me que me dé fuerzas que me dé algo una técnica y Lupita ha encontrado en la técnica del agradecimiento porque es una técnica el agradecer agradezco por todo como dijo Lupita agradezco por la enfermedad agradezco mira ¿quién tiene dos papás que están vivos que tienen 80 años? ¿quién los tiene? no o sea es una gracia tener padres vivos es una gracia poder llamarlos todos los días es una gracia poderle decirle a mi mamá mami ¿cómo amaneciste? hay que llamar al médico ¿quién la cuida? o sea es una gracia poder estar aquí miren hasta este perro mirenlo Tony mirenle la vida Tony ¿sí ven a Tony? es una gracia hasta tener a Tony entonces es una gracia sí María si tu madre y tu padre están enfermos anda a Colombia y sigue transmitiendo desde allá tú sabes que el internet te permite llegar a todas partes del mundo bre y abraza a tus padres yo creo que esto es un sentimiento son sentimientos muy encontrados y nosotros de verdad tenemos memorias miren ese reptil que usted ve allá nosotros somos eso tenemos un reptil en el cerebro y son memorias ancladas de generaciones hasta 18 20 2000 generaciones las que sean donde tenemos anclado el dolor y el corazón es el del ser humano el ser humano para llegar a Dios tengo que aprender a ser humano y creo que es una decisión que tengo que tomar pero bueno todavía no no la no la no la tengo clara pero sí es verdad Cristina desde Colombia una de las bendiciones del internet que es fuente de ingresos ustedes saben que este libro es una fuente de ingresos y que yo me puedo ir para donde me vaya y yo voy a tener siempre la oportunidad de vender los libros por eso es tan importante abrir la mente a tener nuevas oportunidades de verdad que si ustedes supieran yo como me desahogo con ustedes con este video gracias Cristina gracias por estar ahí gracias felicidades mi padre murió hace 24 años y mi mamá hace 11 años que daría yo por abrazarlos tan solo una vez más exactamente lo pica voy a trabajar el agradecimiento voy a trabajar la gratitud y voy a aceptar que la vida es contradictoria voy a aceptar que hay una realidad de dolor que hay una realidad de tristeza que hay una realidad de angustia que hay una realidad de abandono que hay una realidad de enfermedad de vejez de pobreza esa es una realidad pero puedo ser agradecida con esa realidad y poder elevar mi nivel de energía inventar mi futuro y crearme un futuro diferente al de mis papás al de mi gente y creo que ese es mi mensaje eso es lo que yo quisiera transmitir y es lo que yo quiero de corazón transmitir porque si no vamos a caer todos en depresión vamos a caer todos de verdad en memorias de dolor y vamos a aumentar más el dolor en nuestros corazones y yo pienso que no nos tenemos que liberar bueno muchas gracias yo pienso que el tema lo da la vida el tema lo da la vida el tema ni siquiera lo da uno yo ni siquiera doy el tema hay que dejarle todo al Espíritu Santo bueno los dejo voy a hacer una terapia de agradecimiento y en este momento les doy gracias 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 por permitirme llorar con ustedes por permitirme Lupita por permitirme compartir con este contenido de inspiración tan linda I love you Cristina ese es bonito lo de la gratitud y a ver este que se hizo ya lo voy a escuela de gratitud incluyendo un video con ejercicios pieza clave pero ok donde está precio viene el video incluido ahí Cristina escuela de gratitud incluyendo video de ejercicios es un libro 100% práctico que muestra cómo cambiar tu actitud y energía por medio de la gratitud activa tanto el libro como el video son fáciles de leer e internalizar por lo tanto con tan solo un día puedes aprender a ser alquimista de tu vida usando la llave maestra de la gratitud disfruta la lectura y recomienda este libro a tus amigos vio vio que yo estaba pidiendo ay tan lindo Dios conmigo es que él es hermoso él es bello él es divino él es precioso para potenciar el diamante interior va con video Cristina imagínate que desde ayer estaba haciendo un ejercicio de gratitud porque es lo único que tengo que hacer para calmar el dolor y para calmar la angustia que siento como humana como como eso ese anclaje de dolor que siento y entonces estaba trabajando y yo todo es posible invita tu futuro al Dios con Dios con Dios el señor en mi pastor nada me falta yo le voy a dar gracias 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 por todo gracias gracias y estaba haciendo una cosa de gracias y precisamente me acabas de poner este libro en mis manos mira Escuela de la Gratitud lo compro con un clic clic comprado mira vuelve y juega las bendiciones del internet y el por qué el por qué el por qué trabajar desde el internet el por qué generar ingresos mira ya cambié de tema definitivamente tengo la facilidad de hacerlo mira con un clic no es mira el poder de la de la de la gratitud con un clic dónde está qué se me hizo abundancia total míralo acá mira el poder de un libro el poder de generar fuentes de ingreso desde cualquier parte del mundo quiere decir que Cristina desde Cristina en dónde estás si es amén María buenos días Gloria mira el libro de Cristina lo tengo acá lo acabé de comprar con un clic oh my god mira esto se llama el poder y la magia del internet el poder del internet quiere decir que si yo aprendo a generar ingresos en Chile en este momento mira desde Chile con este libro de la escuela de la gratitud que incluye el video con este libro cómo funciona la gratitud con la abundancia tiene en relación la gratitud acelera las manifestaciones de aquello en lo que te enfocas junto con las manifestaciones de las de las cosas con que deseas la gratitud atrae lo que realmente quieres a medida que la ley universal de la atracción se te revela podemos atraer a nuestras vidas las cosas por las que nos concentramos y pensamos ahora ahora una vez que estás consciente de las cosas que recibes y estás agradecido por lo que recibes también está centrado claramente en los que quieres en la vida y estás aún más ay yo no sé dónde está más de si deseas apreciar la vida y tu existencia tienes que ser muy consciente sobre incluso las pequeñas pero a la vez grandes cosas que te rodean la comida que cada día llega a tu casa de perdón que llega en tu mesa tu cama tibia cada noche donde puedes reposar tu cuerpo tu buen estado de físico o de salud estas cosas podrían ser muy simples para ti pero si empiezas a reconocerlos como bendiciones tu vida se volverá más feliz wow la gratitud le recomiendo este libro es este libro es de Cristina Escuela de la Gratitud incluye video yo pienso que Dios es perfecto la perfección de Dios es es hermosa porque precisamente los libros precisamente hasta hacer este video y hasta decirles que estaba triste y hasta decirles y llorar y me mandan perlas me mandan los libros mira yo soy escritora Cristina es escritora y sabes para qué escribimos para personas como estaba yo que estamos tristes que estamos llevadas sumergidas en la tristeza que estamos llenas de dolor que no aceptamos la pérdida que no aceptamos la enfermedad que no aceptamos la pobreza que estamos deprimidos que estamos en un estado total para tirarnos al piso y sabes para qué escribimos para subir el aliento para eso está este libro y para eso Cristina acaba de darme este regalo de la gratitud y para eso tenemos una ventaja que estamos aquí en Amazon y no es sino hacer buy now one click buy now one click aquí mira buy now one click es lo único con un click tú puedes tener perlas en tu casa y Cristina está desde Chile y me acaba de dar una perla de sabiduría bueno muchas gracias la gratitud es una actitud una forma de vida que te pone en una vibración esa vibración poco a poco inevitablemente transforma tu vida señorita Lupita me hace el favor y necesito ese libro en las manos a verlo cuando me lo tiene necesito ese libro necesito hacer un buy buy one click buy one click ok Lupita Martínez escritora por favor necesito ese libro en Amazon para comprarlo con un buy one click se compra con un buy one click buy one click Cristina me acaba de compartir este video escribirles para agradecerle gracias Cristina voy a leer tu libro gracias Cristina gracias oh my god Cristina Cristina Díaz por por darme esa perla por darme la perla de la del libro oh del libro escuela ay mamá escuela escuela de gratitud wow muchas gracias ya veo ya estoy encontrando un sentido yo escribo para mí y a la vez que escribo para mí escribo para ayudarle a otra persona que está en un proceso de dolor de enfermedad de angustia de depresión para eso nosotros los escritores estamos dedicando tiempo dedicando toda nuestra sabiduría para ayudar a las personas en el momento en que lo necesitan como me acabo de ayudar Cristina con su libro para eso yo estoy escribí este libro que se llama todo es posible inventa tu futuro para enseñar cómo cambiar el nivel de energía para eso estoy haciendo estos videos para mostrar cómo estuve en un momento tan triste y cómo pude cambiar el nivel de energía con la ayuda de las personas porque sola aquí en mi casa me muero pero el poder de este internet es grande es maravilloso y todos los días le doy gracias 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 por el poder infinito que tiene las redes sociales donde podemos ayudarle a muchas personas ve el video que está dentro del libro te va a subir la energía positiva vas a transmutar y además vas a encontrar una fuente de inspiración estamos en la misma vibración María I love you so much los quiero mucho les agradezco muchísimo este libro también habla sobre la gratitud pero una cosa es ver vivirlo y para eso están los libros así que los invito de verdad a mi evento va a ser el 22 de abril aquí en el área de New Jersey y Cristina te invito a que vengas aquí a Nueva York a mi evento eres parte de mi vida eres parte de esa enseñanza que tuve como escritora y lo mismo Lupita también te invito para que estés aquí en mi evento y los invito son 100 personas que tengo invitación porque de verdad que la unión hace la fuerza y entre todos nos vamos a ayudar gracias Cristina te voy a voy a leer este libro y lo voy a escuchar el video y mañana les cuento hoy me salí de todo contexto no sé no sé cuánto o se me olvidó el tiempo los dejo bueno te quiero mucho Cristina chao compartan el video de verdad que si yo estoy en este dolor cómo estará el resto de la gente con tanto dolor con tanta enfermedad con tanta tristeza y esta es la única manera de ayudarnos compartiendo videos compartiendo información y compartiendo libros que nos ayuden a subir la vibración nos ayuden a cambiar la frecuencia bueno chao que estés muy bien gracias